Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novios, eso es historia, ya lo sé todo ¿A quién crees que engañas? Él es lo que tú más quieres, ocultar lo tratas Es hermoso lo que sientes, no lo disimules, bien sabemos dónde está tu corazón No van a oír que lo digan, no, no, tu sueño es, no lo niegues, jamás lo haré, no hablaré de mi amor Creía en haber aprendido, siempre al inicio es hermoso Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso Claramente vemos que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos Date cuenta que no amas, trata de admitirlo, tienes que aceptarlo, muy enamorada estás No van a oír que lo digan, no, no, ya ríndete tus sonrisas de amor No insistan más, no diré que es amor Quieras o no, te atrapó el amor No pitan más que lo digan, no habrán jamás que lo digan Su orgullo no deja que hable de amor Nadie sabrá, no hablaré de mi amor